¡Bienvenidos a este partido que se va a disputar en Villapark! ¡Ven de la cabina de comentaristas Lame González! Hoy tenemos Premier, ya saben, tenemos espectáculo. Hoy veremos a Boston Villac, que buscará desactivar al Arsenal. Pues yo tengo ganas, Manolo, de que esto empiece ya. A ver cómo se nos presenta el partido. No sé, Paco, si piensas lo que yo, pero creo que este jugador puede ser el hombre clave del partido. Un gran finalizador. Domina todo tipo de recursos para rematar y siempre sabe dónde caerá la bola. Escuchemos a Antonio Ruiz, que nos va a hablar del equipo local. Bueno, buscarán poner en jaque a la defensa rival con ese 4-3-3. Esta formación es la pesadilla de los laterales, ¿eh? Van a encarar por banda una y otra vez. Por parte de los ganas, estos son los titulares Ruiz. No se han roto la cabeza. Salen con un 4-5-1 de toda la vida. Hombre, cuando una formación es clásica lo es por algo, ¿no? Con este dibujo controlas el centro del campo y tienes dos interiores que pueden llegar al ataque. Estamos en directo desde el Villa Park, el campo del Aston Villa. Que hace años que, por cierto, Paco no logra un título europeo, ¿eh? Sí, pero tienen una Copa de Europa, ¿eh? Que no muchos lo pueden decir. Y encima se la ganaron al Bayern de Múnich. ¡Pone la pelota en juego al Arsenal! ¡Pone la pelota en juego al Arsenal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cuidado! ¡No hemos hecho nada más que empezar! ¡Qué gran gol! ¡Bailey! ¡Bailey! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hatriz para el Niño! ¡Menudo partido se está marcando y espérate que todavía querrá más! ¡Shaka! ¡Ojito que aún pueden remacharla! ¡El Arsenal sacará desde la esquina! ¡Ni le quita el esférico! ¡Aunque no lo controla! ¡Ahí están los tres pitidos! ¡15 minutos de refresco y volvemos al lío! ¡Cuando veo a alguien haciendo un fútbol como ese! ¡Es que me emociona, Paco! Pues sí, Manolo, supongo que el portero ya estará hasta el gorro de verlo. Porque lleva todo el partido acrimillando la meta contraria. Lleva el instinto goleador en las venas. ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pues aún habrá cosas que decir en este encuentro que ya parece... ¡Bloquea bien! ¡Cambio de Cromos! ¡Se va! ¡Gol de los villanos! ¡No eres tú, Paco! ¡Gol de la Aston Villa! ¡Se acabó el partido! ¡El equipo local cumple ante la grada y se lleva la victoria! No se le pueden poner muchos peros a su triunfo, ¿eh? Han sido mejores que su rival y lo han demostrado con goles. ¡Sin duda, Paco ha sido el hombre del partido! ¿A ti te parece igual? Podemos decir que él ha marcado las diferencias en este triunfo, Manolo. Ha conseguido un hack-trick y ha vuelto loca toda la defensa. ¡Perfecto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cuidado! No hemos hecho nada más que empezar. ¡Qué gran gol! ¡Baili! 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 ¡Lanza portería! ¡Gol, gol, gol! ¡Hack-trick para el niño! ¡Menudo partido se está marcando! Y espérate que todavía querrá más Xhaka Ojito que aún pueden remacharla El Arsenal sacará a ver de la esquina Se marcha de su marcador Esta puede ir dentro Gol, 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 gol Pues aún habrá cosas que decir en este encuentro Bloquea bien Cambio de cromos Gol de los villanos No eres tú Paco Gol de la Aston Villa